De hombres contra mujeres. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mayores 18. Del tamaño. Si me refiero a lo que hay entre las piernas. Eh, bien. Vamos a las mujeres. Ay, rebelde, no me puedo poner un tampón. Creo que la tengo pequeña. A ver, chica. ¿Qué quieres decir que la tienes pequeña? El co... Todas mujeres tenemos eso pequeño. A ver. Todas, todas. O sea, todas tenemos el mismo tamaño. Todas, todas, no. A ver. Si vas a una vaca, a una yegua, a cualquier mamífera, que si tuviera nuestro tamaño tendría más grande que eso. Todas. Sí, porque como andamos a cuatro patas, si no, se nos caerían los órganos por afuera. O sea, que es normal que la tengamos pequeña. ¿Y qué te piensas? ¿Que como pasa un bebé por ahí que vas a tener eso grande siempre? Pues no. Bueno, la sianas la tiene más pequeña que nosotros. Tiene un pene, ¿no? Sí. Pero quiero decir que la tenemos pequeña. Las mujeres tenemos eso pequeño en comparación con otros animales porque... Por eso se dice que el parto en las mujeres es más largo que en otras mamíferas. Por eso mismo. Hombres. ¿Cuánto tienes ahí abajo, colega? 20 centímetros. Yo solo tengo 15. O sea que es verdad que tenemos distinto tamaño. La tengo corta, ¿no? ¿Y tú? Tengo 17. La tengo corta, ¿verdad?